¿Qué pasa si alguien maneja mi teléfono? Es que la ponencia decidiría estar obligado a responder cada vez que alguien está haciendo una ponencia por teléfono, sobre todo. Pues, eh, sí. No, pero yo digo como nosotros somos amigos, va a ser bien, porque ellos han tenido un trato especial. Oye, Felipe, no puedes hablar un poquito de tu botina de baile, pero el practice voice que vas a hacer ahora. No, la verdad que no sé si voy a incluirle un baile al chico que yo hago. Bueno, puede ser, pero va a depender un poco de la noche, de lo que vaya surgiendo ahí. Le diré que sea un tour bien especial y si bien yo tengo varias cosas preparadas, también dejo fluir alto lo que vaya sucediendo ahí, que sea bien en conexión con el público. Y si de repente nos nace, o siento yo que le parece bien al público que va a ir y eso les va a divertir, lo voy a hacer. Pero no lo tengo como planeado. Igual tengo algunos pasos que lo he ido ensayando en el transcurso de los últimos años. Pero puede ser. No te da la entrada. Muchas gracias, Dani. Siguiente pregunta. Aquí, Felipe. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, por supuesto, trabajamos juntos en el programa PESO. ¿Quién te ve y quién te vio? ¿Por qué? ¿Te ha dado más saciado? ¿Te han hecho cortonazos? No. ¿Te ha cambiado la vida? ¿Ese va a ser el tenor? Es la introducción. Pero yo puedo entender, Ana, que se mezcla un poco entre el humor y hablar en serio. Así que los entiendo. No me incomodo. Bueno, continúo. Básicamente con un perro ahora comiendo comida premium. De hecho, hay hasta mejores. ¿O no? Sí, no, pero se me hacen alimentar bien. ¿Ah, sí? Se me hacen alimentar bien. Sí. Oye, ¿se podría decir que tú estás pauteando este tipo de ateliña? ¿Cómo? ¿Porque tú impusiste a los country boys, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres? No, no sé. A mí, yo soy bien admirador de la música urbana. Entonces, para mí fue ideal que me tocara el día de Lucille y Andel y Sastián Yata. Pero también me gusta la música de los country boys. De hecho, yo vi este show de los country boys. Tuve la suerte de dejar a las velas. Y ahí, el show de los country boys. Entonces, yo contento que me hayan invitado. Sobre todo con artistas que son de mi preferencia. Así que feliz. Y no sé si yo he pauteado a la organización, pero yo como creo que están bien conectados con los gustos del público. Como trabajan con una radio también todas las mañanas. Y como vienen tanto. Eso puede ser que pareciera que estuviera yo pauteando. Yo creo que coincide con los intereses que tenemos todos. Pero para que todos, yo creo que los que estamos acá nos llaman la atención al menos. Bueno, entonces este año vendrán los new kids of the block. Que también me gustan. Sí, y podrán hacer. ¿Te va a quedar el gente? ¿Cómo? No entiendes mi pregunta. Igual que antes. Bueno, eso era todo. Te felicito. Muchas gracias. Cuidete la delincuencia. Y te felicito porque tienen. Muchas gracias. Próxima pregunta.